Video de domingo, esta vez con ayudantes. Les quiero mostrar algo que nunca me había pasado. De los tres cepollitos que ya tienen como un mes y medio, aquí hay uno solitario que se queda aparte de la camada de la madre con los dos cepollitos. Vamos a tratar de integrarlo. Vi antes de que como que la madre no lo dejaba integrarse, así que quiero probar si lo logramos integrar. Así que lo vamos a sacar. Dame la comida. Trata de sacarlo para que se vaya para afuera. Como camina por al lado, Adán, porque ahí no va a caminar. O sea, camina para allá. Eso, que sale. Y vamos a llamar a la madre a ver si viene acá. Eso, tirale la comida. Ya, ven para acá, Balta. Ahí está el pollito. Balta, ven para acá. Eso. Como ven, ahí está el pollito y allá está la madre. Y no, no quiere el pollito. Como que el pollito no se atrea. Vamos a ver si le tiramos un poco de comida. Está muy tímido el pollito. No se quiere acercar. A ver, Adán, andate por allá a ver si lo acerca. Es un macho, yo creo. Tiene aretes. Ahí está. No hay caso. Ah, no se atreve. Qué extraño. Y este... O sea, recién ahora me percato de este problema. Creo que puede haber estado más aparte, pero lo crió esta misma gallina con los otros 12 pollos. Y como que no logra integrarse. Por lo menos ahora la madre no lo ha espantado. Quizás lo que debería hacer ahora que ya tienen un mes y medio es separar... ¡Oh! Eso es lo que... No sé. El pollito está asustado de la emeralda. O sea, lo que debería hacer entonces es separar a la madre de los pollos. Ya tienen un mes y medio. Ya es suficiente. Pueden... Pueden... Vivir solos. Y que el pollito entonces se incorpore con su hermano. Yo espero que los hermanos por lo menos no se veían agresivos. Y así incorporarlo para que no esté solo, ¿no? Apenas estar las... Ustedes saben, las gallinas, las aves son... Bien encamadas, ¿no? No son solitarios. Así es que necesitan la convivencia, jugar con los otros. Si no, lo pasan mal. Yo creo que eso puede ser, ¿ah? Que ya la madre ya está muy grande y por alguna razón espanta... Mira, ya está espantando a los otros pollitos, ¿sí? Ya. Lo que voy a hacer entonces cuando guarde, voy a guardar a los pollos en el corral y a la madre la voy a dejar fuera. Hagamos eso, Adán. Ok. Vamos a acarrear. Valta, ayúdame también. El otro pollito ya se fue. Ya. Vayan, entonces rodillémonos por allá y vamos a tratar de meter a los pollitos al corral. Y parece como si hubiera habido una pelea. Puede haber sido la pelea con el zorrito. Ayer... Ah, no les he contado. Les conté la vez pasada. Tuve un ataque de un zorro. Atacó a la negra que se había escapado, se había salido del corral. Está en el terreno del vecino. Y un zorrito la atacó. Voy para allá. Va a estar medio difícil. Adán, cuidado ahí para que entren... Más atrás, atrás, atrás. No, al revés. Adán, atrás. Atacó a la negra y la logré rescatarme. Pasé al terreno del vecino. Está con un poco sangrando en la espalda. Y con... Y coja. Así es que la dejé en un corral sola. La he estado vigilando. Al parecer está bien. Ya, vamos a meter a todos, aunque sea la gallina y después sacamos a la gallina. Voy a tirar comida. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no es el problema. Ya, ahí quedaron casi todos los pollitos, hay dos que están fuera parece nomás, ¿verdad? Ahí viene Balta, ahí viene el otro. Ya, ahí quedaron, vamos a echar un poco de comida los pollitos y ojalá que entonces se integre con los hermanos. Yo creo que ahí está, era el que está ahí en la puerta, está más tímido, pero yo creo que ya sin la madre que era el que lo ahuyentaba se va a poder integrar. Un, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, están los tres. Ya, muy bien, vamos a ir a ver a la negra, les decía que estaba, la negra está acá, la pobre está herida, vamos. La dejé acá en un corral solo para que las otras gallinas no la picoteen. Ah, está bien, se ve bien. Vamos a limpiarle el corral, está todavía media coja, está media nerviosa, la vamos a dejar. Pero por lo menos se ve bien de ánimo. Y vamos a abrirle acá a Adán con sus gallinitas para que, este también es del núcleo de la vez. Yo, en general, no separo a la fuerza de la madre los pollitos, los dejo hasta que la madre los deje solos. Pero ya como cuando ya da señales de que se empieza a pelear o a quitarle la comida a los pollos, como lo vieron ahora. O en este caso, que nunca me había pasado un pollito que no lo acoge, prefiero ya más de un mes separarlo. Y aquí está Adán, nuevo gallito reproductor, que este es de octubre, o sea, ya tiene más de seis meses, con sus gallinitas. Y vamos a meter ahí a la esmeralda después. Los primeros días la esmeralda va a tratar de volver con sus pollos, pero un par de días ya después se va a separar. Los dejo entonces acá, con este video, hasta el próximo domingo, que tengan un muy buen día de descanso. ¡Suscríbete al canal!